En llamas quedó envuelta esta tractomula que transitaba por la vía que Docaña comunica con Cúcuta, cerca a Sardinata. Según las primeras versiones, cuatro hombres que se desplazaban en motocicleta realizaron disparos para intimidar al conductor y procedieron a prenderle fuego al vehículo, el cual estaba afiliado a una empresa transportadora. ¡Tierra, tierra, tire de tierra el agua peor! En otro hecho acaecido en este corredor vial, un conductor de la empresa Flota Macarena, por poco es alcanzado por una de las balas que dispararon hombres armados que se encontraban en zona boscosa del sitio conocido como Paves. En jurisdicción de Ábrego, el conductor relató los hechos. Cerraron la vía y una vez se atravesaron para mirar a ver qué me había pasado. Al parecer, los delincuentes pretendían hurtar la mercancía transportada en este camión. Según el conductor, se requiere más presencia de la Fuerza Pública en la vía. Porque están corriendo peligro nuestras vidas y la Fuerza Pública, necesitamos apoyo de la Fuerza Pública, de carreteras solas, al menos patrullaje del ejército como es zona rural. Tanto conductores como propietarios de automotores y viajeros esperan contar con más presencia de la Fuerza Pública para garantizar su seguridad en las diferentes vías del departamento, en especial ahora que se aproxima la temporada de fin de año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!